¡Oh! La gente toda se divierte, a tocar viernes y comenzó La gente sin pa' por las calles, la melodía de este guarachón Todo será muy distinto, cuando no hay cosas escuchan Maracha, maracha, te quiero gacha, maracha, maracha, vamos a bailar Maracha, maracha, que el pueblo lo baila, hoy eres la regla Y el cobre decimico, muy licable para Agüero, Juan Tobías y Adriana ¡Vamos a bailar! ¡Se viene el ping-pong! ¡Vamos, cartelado! ¡Dos! ¡Archelado! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Vamos,怎樣! ¡Vamos, paddy! ¡Pipón! 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 ¡Pipón!